Bueno, estamos con Marco Paredes para Melodía en los Deportes. Bueno, Marco, hoy día un partido, como tú lo dijiste, bastante duro, bastante difícil, pero bueno, se pudo conseguir esta victoria y esta clasificación. Ahora están entre los cuatro primeros para disputar las semifinales de lo que es la etapa provincial. Claro, fue un partido, como le he dicho, duro, intenso, de que no salían al principio los goles, pero gracias al empeño que le ha puesto el equipo, hemos subido salir adelante sobre todo esto. ¿Crees que se vio reflejado tal vez el trabajo de lo que hicieron durante la semana, ya que en estos últimos partidos tuvieron la oportunidad de estar ganando y bueno, por ahí en el segundo tiempo no entraban de la manera adecuada y los lograban empatar? Claro, es obvio, el trabajo que vamos realizando durante toda la semana es para mostrarlo acá y seguir así creciendo hacia adelante. Hoy tuviste la oportunidad de volver a ser titular aquí en el equipo de Desportivo Huracán. ¿Cómo te sientes? Tal vez ya esa actuación que hiciste durante los penales en el anterior partido ¿te dio la confianza el director técnico? Claro, pues la confianza que me dio a mí para siempre y cuando, como se me va a sacar, bueno, ¿qué le iba a decir? Para arrancar en el partido. Y ya, pues ahí está. Más que todo es la confianza de él y la confianza de mí misma. Ok, muchas gracias. Voy a saber a Paramelo de a los reportes.